Vamos a analizar la información de Master Duel y un asunto que a muchos les está preocupando. Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Master Duel. Hoy veremos los detalles que salieron con el último teaser trailer. Por cierto, enlaces de este video en la descripción que reveló Konami para la Gamescom. No tenemos más información al parecer. Ojo, todavía hace falta el día de hoy de la Gamescom. Pero ya veo muy difícil que salga algo. Todos estamos esperando que ayer, junto con el eFootball, nos revelaran un poquito más información. Pero nada. Así que fuimos timados una vez más por Konami, ya que dijeron que iban a revelar información. Pero no lo hicieron. Solo el teaser. Pero bueno, empezamos con el análisis del teaser. Primero vemos el tiro de moneda para decidir quién va a empezar. Vemos que la moneda tiene la cabeza de un Blue Eyes, o bueno, una de sus versiones. Y además vemos a los lados las mascotas, o como los bautizamos la última vez, los monstruos acompañantes. Ahora, algo un poco más interesante es lo que hay arriba, casi en las esquinas de ambos lados, que parecen ser rangos. Los rangos de cada duelista, eso quiere decir para el PvP. Del lado izquierdo vemos un águila color amarillo con un número 3 justamente debajo de ella. Y del lado derecho vemos un conejo con un número 2 debajo de ella. Si lo ponemos un poco con contraste a Duel Links, sabemos que el conejo creo que es bronce. Aquí me imagino que el conejo sea principiante. Por eso el color verde, que también en Duel Links el color verde es principiante. Y del otro lado, el águila es exactamente el mismo que en Duel Links. Dorado para el rango oro. Y bueno, obviamente cada rango se divide en divisiones, por eso son los numeritos de abajo. Básicamente lo mismo que cualquier otro juego que tenga PvP. Luego de eso, las siguientes tres escenas son escenas que ya habíamos visto antes. La primera la que nos muestra el tiempo, 480 segundos. Luego tenemos la escena de las cadenas. Ojo aquí nada más quería mencionar que vean el mago oscuro en su lado izquierdo. Ahorita va a ser relevante. Y por último tenemos la escena donde el Borrel Sword Dragon ataca para así ganar ese duelo. Y ahora sí, nos vamos a nuevas cosas. Primero tenemos la invocación del dragón blanco de ojos azules. Hace su debut en este tráiler. Y poquito más adelante ya podemos ver todo el campo. Aquí esto es lo que les quería mencionar sobre el mago oscuro. En su parte derecha vemos otro mago oscuro. Este es diferente al que vimos antes. El que vimos al principio tenía una pata levantada mientras este está parado tal cual. Y también el otro mago oscuro se veía más como realista, como es la carta realmente pues. Mientras que este se ve más chibi, una versión más caricaturesca. Podría ser que sea el mago oscuro Toon, pero no creo. Sí se ve un poquito diferente. Además que me imagino que si ponen los Toons le pondrían el libro como suelo. Así que prácticamente esto confirma que va a haber también diferentes versiones de los monstruos acompañantes. Algo que me imagino que muchos esperaban, especialmente para los Blue Eyes y Mago Oscuro. Pero no pensé que fuera a salir desde el día 1. Bueno, aún no sabemos si se iba a salir desde el día 1, pero por lo menos ya nos están mostrando esto. Y un último detalle de esta escena son las fundas del Chaos Max Dragon que vemos en la parte de abajo. Siguiente escena, tenemos la invocación del Mago Oscuro. Y luego en esta escena podemos también ver otras fundas nuevas, que son las fundas de fusión. Tienen el color morado de la fusión y aparte también tienen el simbolito de fusión. Y luego por último nos vamos a la escena de Exodia, que de hecho estas sí se las voy a poner como clip. Exodia se manifiesta, ataca y listo, victoria. Vale, antes de seguir, nada más ver unos cuantos detalles de esta escena también. Lo primero son las fundas, por supuesto, son fundas de Trichula. Y otro detalle que tal vez muchos no notaron es que el conejito a la hora de ganar hace un dab. Hasta pareciera que se burla del otro conejito. Y bueno, seguido por Voltaretas que da. Y ahora sí nos vamos a lo último, que creo que es lo que más ha causado controversia aquí. Es lo que ha más de 10.000 cartas. En Yu-Gi-Oh! hay alrededor de 10.700 cartas. Bueno, según Yu-Gi-Oh! Neuron, que es la base de datos de Konami oficialmente. Así que con esto prácticamente estamos seguros de que todas las cartas que existen en Yu-Gi-Oh! van a estar en este juego. No es extraño, esperábamos eso. Pero lo que a muchos les preocupa es lo que viene abajito en las letras pequeñas. Algunas cartas pueden requerir la participación en eventos o compras dentro del juego. Aquí a primera instancia muchos ya tienen miedo de que varias cartas estén bloqueadas. Y que la única forma de conseguir sea pagando. Desgraciadamente el texto está muy ambiguo. O sea, se puede interpretar de muchas maneras. Se puede interpretar tal cual. La gente está temiendo. Pero también se podría interpretar así como muchos pensamos que va a ser el juego. Pues de que puedes conseguir todas las cartas pagando desde día 1. O si no, simplemente jugando el juego. Tal cual lo dice ahí. Simplemente si juegas eventos, si juegas así. Vas a ir consiguiendo recursos y vas a poder conseguir las cartas de forma gratuita. O poderes pagar, así como en cualquier otro juego, para conseguir todas las cartas desde un principio. Y bueno, ponen en la descripción como un disclaimer más que nada. Para que no piensen que va a ser como los demás juegos de Yu-Gi-Oh! Donde compras el juego y en día 1 ya tienes acceso a las cartas. Como los antiguos juegos de consola. Entonces, esa es otra interpretación de lo que dice aquí abajo. También se está pensando de que esto puede ser únicamente para cartas con diferentes artes. Si quieres decir, por ejemplo, los Blue Eyes que tienen un montón de artes diferentes. Si quieres conseguir otro arte, paga por él. O también durante ciertos eventos. Por ejemplo, campañas de celebración. Por ejemplo, cuando salga el juego. Cuando cumpla un año. Cuando sale el campeonato mundial. Bla, bla, bla. Todos esos también te incluyen más cartas exclusivas. Pero bueno. Al fin y al cabo, es Konami. Podría suceder lo que sea con ellos. Podrían realmente ponernos bloqueadas ciertas cartas. Como la gente está temiendo. Así que supongo que tenemos que esperar a más información. Para realmente confirmar todas estas cosas. Por mi parte. Sigo pensando. Que es como habíamos mencionado al principio. Puedes pagar para tener todas desde día 1. O puedes simplemente ir farmeando. Consiguiendo recursos. Y luego ir comprando poco a poco tus cartas. Como los otros juegos básicamente. Pero bueno. Díganme ustedes que opinan en los comentarios. Díganme como creen que vaya a ser la forma de monetización de Konami. Ah, otro pequeño detalle de esta imagen. Es que bueno. Ya sabíamos que va a salir para todas las consolas. Incluido los celulares. Pero también en la segunda línea. Dice que está programado para salir mundialmente. En consola, PC y móvil. Eso quiere decir. No va a salir primero en algún país. Y luego en los demás. Va a salir mundialmente. Sí o sí. Y además. Que va a salir para todas las plataformas. Al mismo tiempo. No va a salir primero para algunas. Y luego para otras. Esto me da a pensar de que seguramente ya está listo el juego. Y actualmente ya están en proceso de checar cada una de las plataformas. A ver si funcionan. Y también que se puedan comunicar entre ellas. Vale. Ahora sí me despido. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden dejar el like si les gustó. También no olviden suscribirse al canal. Para no perderse de más videos. Más noticias de Master Duo. Y nos vemos en la próxima. Bye bye. suscríbete al canal. Gracias por ver el video.